Las horas transcurren lentamente para decenas de refugiados afganos que llevan semanas acampados en el aeropuerto de San Paulo a la espera de que salga una plaza en una casa de acogida. Para Wasik, la hora del té es sagrada. Este joven periodista pertenece a la etnia Hazara perseguida por los talibanes. Es uno de los 4.500 afganos que han llegado a Brasil en el último año. Vinimos aquí en busca de una situación mejor, en la esperanza de encontrar una sociedad sin discriminación, para poder continuar nuestros estudios, tener derecho a trabajar, a una vida mejor, sin miedo del gobierno. Wasik tuvo que huir dejando atrás a su familia en Bamiyan, la ciudad donde los talibanes destruyeron las estatuas de los Budas gigantes. Primero se refugió en Irán, donde consiguió un guisado para Brasil. Ahora tiene que lidiar con otra situación precaria en un país desconocido. No tenemos baño ni cocina. Los niños no ven la luz del sol. Es una situación dura, pero nos traen comida. Hay personas que nos ayudan y también voluntarios. Eso es muy importante para nosotros. Brasil es el único país de América Latina que concede visados humanitarios a los afganos. En total fueron emitidos cerca de 6.000 visas. Sin embargo, el gobierno de Jair Bolsonaro no otorgó fondos para la manutención de estos refugiados. Todo el peso recae sobre la ciudad de Guarulhos, donde se encuentra el aeropuerto internacional. Desde el inicio de la llegada de los primeros afganos en enero de 2022, el ayuntamiento de Guarulhos ha realizado una acción de acogida para esas personas. En agosto, ese número creció absurdamente, así que pasamos de 4 o 5 personas al mes a 200. Entonces la acción humanitaria precisa ser más fuerte. Nosotros garantizamos la seguridad alimentaria de estas personas a través del desayuno, el almuerzo y la cena. Esta portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, explica que la inmigración afgana en Brasil es un fenómeno novedoso. Cerca del 50% de los refugiados tiene estudios superiores. Entonces son las personas que tienen más ingresos. Incluso porque llegar hasta Brasil, comprar el billete es bastante caro. Estos afganos llegan con muchas expectativas de conseguir un buen trabajo, de trabajar en su área de formación. Hay periodistas, políticos, médicos, enfermeros, incluso colegas nuestros de las Naciones Unidas. En la actualidad hay más de 3 millones y medio de refugiados afganos en el mundo. ACNUR espera que el ejemplo de Brasil pueda ser replicado en otros países latinoamericanos. Cuando por fin consiguen dejar el aeropuerto de Guarulios, estos asilados encuentran cobijo en casas como esta. Este joven de 29 años llegó solo. Su familia tuvo que quedarse en Irán. Desde el inicio de diciembre vive en este cuarto que comparte con otros compatriotas. Somos seis personas, hay una cama para cada uno. Y esta es mi cama. Su prioridad ahora es aprender portugués cuanto antes para poder reanudar sus estudios. Su sueño es ser ingeniero. A lo mejor voy a trabajar mientras acabo la universidad. En el futuro quiero que venga mi familia y que podamos vivir en un sitio mejor como Brasil. La llegada de los afganos supone un reto para las organizaciones humanitarias que lidian con ellos en primera línea. Cada movimiento migratorio tiene una especificidad y esta es una cultura muy específica. No tienen un idioma solo, hablan más de una lengua. Muchos son dialectos. Hay dificultad para comunicarse, para comer, para dialogar con las mujeres. Porque es el hombre que habla, que toma las decisiones. Además hay tres etnias que llegan, que tienen un conflicto histórico y que terminan quedándose en el mismo espacio. En el mismo lugar son todos desafíos. Otra dificultad es mantener sus costumbres como, por ejemplo, encontrar carne halal, cortada según el rito musulmán. Las mujeres afganas prefieren cocinar su propia comida para matar la nostalgia de su tierra, porque todos ellos se vieron obligados a marcharse. Algún día les gustaría volver, pero solo a un país en paz.